La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo, que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 21 de marzo de los mil veintidós, lunes de la tercera semana del tiempo de cuaresma. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Antífona del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor. Vemos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Himno. Oh Sol de salvación, oh Jesucristo, alumbra lo más hondo de las almas, en tanto que la noche retrocede y el día sobre el mundo se levanta. Junto con este favorable tiempo, danos ríos de lágrimas copiosas, para lavar el corazón que ardiendo en jubilosa caridad se inmola. La fuente que hasta ayer manó delitos, ha de manar desde hoy perenne llanto, si con la vara de la penitencia el pecho empedernido es doblegado. Ya que ha llegado el día, el día tuyo, y vuelve a florecer el universo, compartamos su gozo los que fuimos devueltos por tu mano a tus senderos. Oh Trinidad Clemente, que te adoren tierra y cielo a tus pies arrodillados, y que nosotros por tu gracia nuevos, cantemos en tu honor un nuevo canto. Amén. Antífona del Salmo 49, Primera Estrofa El verdadero culto a Dios El Dios de los dioses, el Señor habla, convoca la tierra de oriente a occidente, desde Sion la hermosa, Dios resplandece, viene nuestro Dios y no callará. Lo precede fuego voraz, lo rodea tempestad violenta, desde lo alto convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo. Congregateme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio, proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrá el Señor, y no callará. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Antífona del Salmo 49, Segunda Estrofa Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Pues las fieras de la selva son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo. Tengo a mano cuanto se agitan los campos. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues el orbe y cuanto lo llena es mío. Comeré yo carne de toros, beberé sangre de cabritos. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo, e invócame el día del peligro. Yo te libraré, y tú me darás gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Quiero misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Antífona del Salmo 49. Tercer estrofa. Dios dice al pecador, ¿Por qué recitas mis preceptos, y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza, y te echas a la espalda mis mandatos? Cuando ves un ladrón, corres con él. Te mezclas con los adúlteros. Sueltas tu lengua para el mal. Tu boca hurde el engaño. Te sientas a hablar contra tu hermano. Deshonras al hijo de tu madre. Esto haces, y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Atención, los que olvidáis a Dios. No sea que os destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero misericordia, y no sacrificios. Conocimiento de Dios, más que holocaustos. Convertíos y creed en el Evangelio, porque está cerca el reino de Dios. Primera lectura, del libro del Éxodo, capítulo 24, versículos del 1 al 18. Conclusión de la Alianza en el Monte. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés, Sube a mí con Aarón, Nadab y Abiú, y los setenta ancianos de Israel, y postrenaos a distancia. Después se acercará Moisés solo, no ellos, y el pueblo que no suba. Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el Señor, y todos sus mandatos, y el pueblo contestó a una, Haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, y edificó un altar, en la falda del monte, y doce estelas, por las doce tribus de Israel, y mandó a algunos jóvenes israelitas, ofrecer al Señor, holocaustos y vacas, como sacrificio de comunión. Tomó la mitad de la sangre, y la puso en vasijas, y la otra mitad, la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la Alianza, y se lo leyó en alta voz al pueblo, el cual respondió, Haremos todo lo que manda el Señor, y lo obedeceremos. Tomó Moisés la sangre, y roció al pueblo, diciendo, Esta es la sangre de la Alianza, que hace el Señor con vosotros, sobre todos estos mandatos. Subieron Moisés, a Aarón, a Nadab, a Biú, y los setenta ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo los pies, tenía una especie de pavimento, brillante como el mismo cielo. Dios no extendió la mano, contra los notables de Israel, que pudieron contemplar a Dios, y después comieron y bebieron. El Señor dijo a Moisés, Sube hacia mí, al monte, que allí estaré yo, para darte las tablas de piedra, con la ley, y los mandatos que he escrito, para que se los enseñes. Se levantó Moisés, y subió con Josué, su ayudante, al monte de Dios. a los ancianos, les dijo, Quedaos aquí, hasta que yo vuelva. Aarón y Hur, están con vosotros, el que tenga algún asunto, que se lo traiga a ellos. Cuando Moisés subió al monte, la nube lo cubría, y la gloria del Señor, descansaba, sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió, durante seis días. Al séptimo día, llamó a Moisés, desde la nube. La gloria del Señor, apareció a los israelitas, como fuego voraz, sobre la cumbre del monte. Moisés se adentró en la nube, y subió al monte, y estuvo allí, cuarenta días, con sus noches. Dios hizo escuchar, su voz a Moisés, y lo introdujo, en la nube espesa. Puso en su mano, los mandamientos, ley de vida, y de inteligencia, para que enseñase, los preceptos, a Jacob, sus leyes, y decretos, a Israel. En la asamblea, del desierto, fue él, quien estuvo, con el ángel, que le hablaba, en el monte, de Sinaí. Puso en su mano, los mandamientos, ley de vida, y de inteligencia, para que enseñase, los preceptos, a Jacob, sus leyes, y decretos, a Israel. Segunda lectura, de San Basilio Magno, Obispo, y Doctor de la Iglesia, Homilía sobre la Humildad, el hombre, ha de gloriarse, solamente, en el Señor. No se gloríe, el sabio, de su sabiduría, no se gloríe, el fuerte, de su fortaleza, no se gloríe, el rico, de su riqueza. Entonces, ¿en qué puede gloriarse, con verdad, el hombre? ¿Dónde, haya su grandeza? Quien se gloría, que se gloríe de esto, de conocerme, y comprender, que soy el Señor. En esto consiste, la sublimidad, del hombre, su gloria, y su dignidad, en conocer, dónde se haya, la verdadera grandeza, y adherirse a ella, en buscar la gloria, que procede, del Señor, de la gloria. Dice, en efecto, el apóstol, el que se gloríe, que se gloríe, en el Señor, afirmación, que se haya, en aquel texto. Cristo, que Dios ha hecho, para nosotros, sabiduría, justificación, santificación, y redención. y así, como dice la Escritura, el que se gloríe, que se gloríe, en el Señor. Por tanto, lo que hemos de hacer, para gloriarnos, de un modo perfecto, e irreprochable, en el Señor, es, no orgullecernos, de nuestra propia justicia, sino, reconocer, que en verdad, carecemos de ella, y que lo único, que nos justifica, es la fe, en Cristo. En esto, precisamente, se gloría, San Pablo, en despreciar, su propia justicia, y en buscar, la que se obtiene, por la fe, y que procede, de Dios. Para así, tener, íntima experiencia, de Cristo, del poder, de su resurrección, y de la comunión, en sus padecimientos, muriendo, su misma muerte, con la esperanza, de alcanzar, la resurrección, de entre los muertos. Así, caen por tierra, toda altivez, y orgullo. El único motivo, que te queda, para gloriarte, oh hombre, y el único motivo, de esperanza, consiste, en hacer morir, todo lo tuyo. Y buscar la vida futura, en Cristo. De esta vida, poseemos, ya las primicias. Es algo, ya, incoado, en nosotros, puesto que, vivimos, en la gracia, y en el don, de Dios. Y es el mismo Dios, quien activa, en nosotros, el querer, y la actividad, para realizar, su designio, de amor. y es Dios, también, el que, por su espíritu, nos revela, su sabiduría, la que, de antemano, destinó, para nuestra gloria. Dios, nos da fuerzas, y resistencia, en nuestros trabajos. He trabajado, más que todos, dice Pablo, aunque, no he sido yo, sino, la gracia, de Dios, conmigo. Dios, saca del peligro, más allá, de toda esperanza, humana. En nuestro interior, dice también, el apóstol, dimos, por descontada, la sentencia, de muerte. Así, aprendimos, a no confiar, en nosotros, sino, en Dios, que resucita, a los muertos. Él, nos salvó, y nos salva, de esas muertes, terribles. En Él, está nuestra esperanza, y nos seguirá, salvando. Conocerte a ti, oh Dios, es justicia, perfecta, y acatar tu poder, es la raíz, de la inmortalidad. Esta, es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. y acatar tu poder, es la raíz, de la inmortalidad. Oremos, Señor, purifica y protege, a tu iglesia, con misericordia, continua, y pues, sin tu ayuda, no puede mantenerse, incólume, que tu protección, la dirija, y la sostenga siempre, por nuestro Señor, Jesucristo, tu Hijo, que vive, y reina contigo, en la unidad, del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos, de los siglos, Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias, Adiós. 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 Adiós.